damas y caballeros muy buenas noches bienvenidas y bienvenidos a este en vivo por facebook live ecuabole y jose barba listos desde las canchas del inter para llevarles otro vídeo más donde estarán enfrentando fusil versus emerson coloque a coloque ya están listos los equipos para dar inicio fusil estará acompañado de coco y de gustavo que los observamos ahí en la pantalla mientras emerson estará acompañado de lucero y de jordan señores que increíble por primera vez se enfrentan estos titanes el uno de pegada el otro de coloque y en esta vez lo hacen coloque a coloque nuestro agradecimiento a toda la linda gente gracias por compartir este en vivo si de ver los mejores vídeos se trata no te olvides de visitar ecuabole y jose barba y si de saborear el mejor menú no te olvides de visitar wilson parrilladas allá en la calle palmeras y pasaje este partido te lo traemos por cortesía de wilson parrilladas arrancó el encuentro deportivo gracias a todos por estar conectados a la señal de ecuabole y jose barba como defiende gustavo emerson latier de punto uno a cero el marcador sí señores en vino la lluvia por eso hemos cambiado el en vivo anterior se lo hizo desde otro ángulo de otro lado 2-0 el marcador saludo para todo en la gente ahí estamos nuestro agradecimiento pues a mi esposita rosita que anda conmigo en la transmisión ahora se viene emerson qué estilo de coloque señores 0 a 2 el marcador cordiales saludos para carlos ribera en nueva york ahora se va el android una bomba buena bola dice el árbitro los aplausos por el android fusil saludos en santo domingo para david salinas santo domingo de los sáchilas ya se viene el android la vieja claro que sí para el cual o le santo domingo cordiales saludos de parte de su servidor que como lejos se barba se viene ahora m son trato de meterla gustavo eleve el servicio ahora se viene en forma perfecta emerson punto señores ahora se viene emerson el android para pasar la pelota coloque técnico con lo que técnico fusil versus emerson transmisión de josé barba rogel y de rosita o vaco con el auspicio de wilson parrilladas palmeras y pasaje ahora emerson coloca la pelota en nueva jersey para giovanni coronel cordiales saludos emerson a la batida gustavo para coco coco para el android el android que la topa y la deja 4 a 0 el marcador nos confirma mauricio mogrovejo el árbitro central de este encuentro deportivo para john john ruiz cordiales saludos ahí está en la pantalla ahora se ve el androide el androide para colocar esa pelota saludos también para don wilson mañaza ricas parrilladas en si señores si señores unas ricas parrilladas ahí pollo a la brasa ubre bueno de todo tiene combos costilla en fin una excelente atención y buena sazón claro que sí a la familia o bajo o bajo a jorge o bajo a su hijo andrés también ayer son o bajo de eso no va a cosi para carlos mendoza saludos cordiales ahora se va el androide el androide el androide trata de meterla la topa la pelota se viene emerson ahora atento gustavo coco le ve el servicio el androide trata de meterla atento lucero para elevar el servicio ahora al medio esa pelota señores que increíble saludos a la cancha de pedo rico saludos a la pelota para william se lee ahora se va ahora ahora se viene emerson 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 el hombre del coloque se va el hombre de la pegada como es fusil se viene emerson lucero le eleve el servicio con raqueta como vuela gustavo como salvan la pelota que increíble ahora se viene emerson trata de meterla ahora emerson nuevamente se viene se viene emerson gustavo como defiende coco le ve el servicio para clavar esa pelota en forma perfecta fusil señores para cuenca para la gente de cuenca cuánto es la cuánto juega dice andrés chile eh cuánto estaba 800 dólares nosotros hicimos en la publicidad el flyer 800 dólares ahora si quieres que te elaboremos un flyer solamente pídelo a ecuavole jose barba sí señores para las canchas del pájaro en cuenca para cancha de la mina en cuenca cordiales saludos también ya se viene con el bate emerson se prepara marco tenorio fusil ahora pasa la pelota nuevamente el turno para fusil el árbitro que dictamina que es buena bola ahora se viene emerson fusil que se preparaba pero la deja caer si quieres estar enterado de los partidos que se vienen a continuación visita ecuavole jose barba en instagram en twitter y en facebook ahí están los flyers publicados se prepara gustavo con el servicio del saque ahora señores las apuestas 50 40 con fusil ahora topa muy bien eh jordan emerson mete la pelota en el medio 2-4 el marcador 2 para emerson 4 para fusil se viene fusil marco tenorio para meterla al medio que increíble señores que lindo partido partido de exhibición partido señores uro coloque técnico se prepara gustavo con el saque saludos para humberto valencia en roma en piachenza para el pocho herrero para las leyendas del ecuavole cordiales saludos se prepara emerson con el bate para la gente de balao para la gente de ambato para la gente de uscurrum y claro que sí para la gente de la parte alta se juega primer 15 la transmisión de josé barba rojeli de rosy tobaco saludos de ese balador Omar Orellana saludos saludos para Yerena Omar Orellana sí señores en naranjal para Pepe Urbina que estará de cumpleaños el viernes por ahí estaremos celebrándolo donde se estará enfrentando emerson versus lojano con la transmisión de ecuavole y josé barba ahora se va el androy el androy el androy para meterle esa pelota en milagro para cristian también en cochas de pindal para piolín para dani piolín maravola trataba de salvar esa pelota gustavo es de colombia también saludos no se ve mucho porque estamos en un ángulo porque está yo en la pequeña geovisa estamos en un ángulo tratando de llevarles lo mejor esperamos que nos disculpen saludos para la gente saludos saludos para nuestros amigos para nuestros seguidores se viene emerson para meter esa pelota emerson a la batida si ya se queda en la red fusil alienta a sus pupilos saludos cordiales para jordi obando para jordi obando cordiales saludos saludos ahora se viene emerson para meter esa pelota en forma perfecta lucero se prepara con el saque está agarubando señores por esa razón hemos buscado otro ángulo para llevarles lo mejor ahora se va fusil fusil para meterla lucero atento jordan viene para llevarla que dice el árbitro buena bola coco se confió bueno buena bola 4 3 el marcador ahora se viene el marcador 4 4 cuando pases por machala visita wilson parrilladas en palmeras y pasajes que atiende su gerente propietario ahora fusil tiene emerson como vuela lucero era jordan 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 lucero se mete al medio ahora defiende muy bien emerson que emoción que emoción señores 4 4 el marcador 4 4 4 gracias fusil a la batida ahora se viene emerson 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 el hombre del coloque el duro del coloque el campeón de copa canela ahora se viene emerson para meterla lucero a la batida da la orden el árbitro se viene emerson era fusil fusil el que topa la pelota cambio fusil a la batida se viene emerson toma viada emerson empuja la pelota que dice el árbitro buena bola transmitimos desde las canchas del inter en la ciudad de machala ahora se va se va fusil fusil para meterla lucero la no jordan la perdía jordan jordan señores ahora se viene emerson fusil 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 pasa la pelota el turno para fusil ahora punto 5 4 llegamos con el atento saludo hasta puerto lópez para yandri ortega a la batida fusil ya se viene ahora emerson para meter esa pelota atento fusil se va fusil 6 4 el marcador como celebran señores ahora ahora se viene emerson ahora atento cojo 7 4 el marcador se prepara fusil con el bate da la orden el señor árbitro ahora se viene la bota esa pelota señores 4 4 7 el marcador les informamos por cortesía de wilson parrilladas ahora se viene para salvar esa pelota no señores la pierde lucero fusil a la batida ahora se viene emerson se viene con todo emerson trata de ponerla ahora ahora fusil ahora se viene nuevamente emerson defiende gustavo nuevamente emerson cuesta esa señores se prepara con el bate lucero ahora se va fusil empuja la pelota un centro largo y lo hace en forma perfecta va la bola la pierde a la pelota coco y recordándoles pues que en machala cuando venga machala pase por parrilladas wilson estará será bien atendido por diferentes propios palmeras cordiales saludos a toda la linda gente no te olvides de visitar parrilladas wilson en machala en machala palmeras y pasaje serás atendido por su gerente propietario una muy buena atención a la batida usted fusil se viene lucero para elevar el servicio para toda la linda gente cordiales saludos para nuestros amigos como es peter mendoza también en cuenca cordiales saludos gustavo gustavo ahora viene el androide para meter esa pelota lo hace en forma perfecta como alienta a sus jugadores para jairo gonzález de santa rosa el oro ecuador por supuesto ya para el árbitro saludo se va el android fusil se eleva mete la pelota al medio 85 el marcador para los que preguntan primer 15 a fusil versus emerson puro coloque se viene emerson cambio 58 el marcador ahora se viene con el batelucero el abogado se va ahora fusil buena bola que será no no va la bola mala bola punto 6 a 8 ahora fusil se va con todo el android fusil defiende emerson buena bola ahora se va el android empuja la pelota señores que increíble ahora se viene se viene el duro del coloque para benjamín torres jiménez en loja cordiales saludos para otas el ecuabole cordiales saludos allá en ventanas para ecuabole santo domingo cordiales saludos para ecuabole suburbio para ecuabole chanduy partido esperado mala bola gracias a los que le deja dejan su like se viene emerson mala bola punto 9 97 el marcador ya se viene emerson 17 el marcador ahora viene emerson para colocar esa pelota cambio y ahora se va fusil por el medio para meterla al medio coco a la batida ahora se viene jordan para lucero lucero eleva el servicio se pasa la pelota emerson se prepara ahora y se ahoga señores el grito de celebración 710 el marcador ahora se va ahora se va fusila ahora el turno para emerson emerson se viene para meter esa pelota 810 el marcador para pasar jordan para pasar jordan ahora emerson que se preparaba pero ahí se anticipa lucero y la pierde la pelota ojo coco la batida en la batida ahora se viene emerson se queda señores un punto por jugarse borrados una bola buena bola ahora se va fusil viene jordan qué increíble ahora se viene emerson pasa la pelota parece que este 15 termina y señores gana fusil este 15 y celebra junto a sus seguidores emerson se prepara nuevamente con el bate cuando pases por marcha la visita wilson parrilladas en palmeras y pasajes te atiende su gerente propietario don wilson con la mejor atención como tú te lo mereces con los mejores platos con los mejores asados costilla y ubre y pollo en fin chuletas también combos a buenos precios volvemos con el segundo 15 listos para arrancar transmisión de josé barba roger y de rosita ovaco arrancó el segundo 15 ganó el fusil el primer 15 ahora se viene empuja la pelota punto para emerson la bola pasada 1-0 emerson se prepara con el bate ahora se viene el android el android para colocar atento para pasar la pelota lucero se viene ahora el android para meterla al medio cambio emerson emerson buena bola es el árbitro cambio emerson se va con el bate ahora se viene gustavo para elevar el servicio y para colocar fusil coloque técnico ahora se va emerson ahora se va emerson defiende muy bien con raqueta se viene ahora fusil mala bola cambio usil se viene ahora usil se viene para meter esa pelota y lo hace en forma perfecta ahora se va emerson emerson trata de meterla coco atento para sacarla ahora fusil 1-1 el marcador lucero la batida para elevar el servicio se prepara emerson ahora se va emerson el árbitro le para 2-1 el marcador perdón cordiales saludos en short delay también a la gente Ahora Lucero eleve el servicio Se prepara Emerson Mete la pelota Emerson a la batida Se viene ahora Fusil Segundo 15 Emerson se va con todo Ganó Fusil el primer 15 Coloque, coloque Coloque técnico Lo observa Emerson Y le coloca Fusil Calidad de partido señores Disfrútalo y vívelo Por Ecuador y José Barba Tu canal preferido Emerson se prepara Ahora se viene Fusil para empujarla Coco a la batida Ahora ya se queda Ahora se viene Fusil Fusil para meter esa pelota No la mete Se va Emerson Ahora Coco defiende Se anticipa Emerson Coco Ya Gustavo la pierde Topa la red Se anticipa Jordan Jordan para pasarla Se viene ahora El Android Fusil Mete la pelota Que estilo de coloque De Emerson Solamente la topa El abogado Lucero Con el bate Se viene Fusil Coco le eleva Fusil la mete al medio En forma perfecta Ahora el turno Para Emerson Gustavo para pasarla En forma perfecta Coloca Emerson Dos, tres El marcador Cordiales saludos Para mi amigo Dani Piolín En Cochas de Pindal Para la gente Para la gente de Takuri Para la gente de Milagro Por supuesto Para la gente de Naranjal La gente de Alamor La gente de Guararas Por cierto El 26 Creo que va a haber Un encuentro deportivo Y hay que enviar Los datos Para hacer el flyer Así es que ya saben Disfruta de lo mejor El mejor evento deportivo En Cochas de Pindal El árbitro para Se empató El marcador 3 a 3 Se anticipa Ahí Lucero Y Emerson Mete la pelota 4 a 3 5 a 3 El marcador Emerson Se prepara Que increíble Como cae la pelota Para mi amigo Para mi amigo Davis Patiño En Estados Unidos Cordiales saludos Claro por supuesto Claro por supuesto Para Alexander En Paletillas del Cantón En Paletillas del Cantón Bien puesta por parte de Emerson Se viene Emerson Coco a la batida Lucero eleva Emerson coloca Ahora se viene Ahora se viene Fusil para meterla Punto 6 a 5 El marcador Cambio Salud Salud En la troncada De Ingeniero César López Coco a la batida Emerson se va con todo Lucero a la batida Ahora Se viene Para aplastar esa pelota Fusil Coco a la batida Emerson la recepción Jordan Mete muy bien La pelota Emerson Se viene El Android Se viene El Android Para meterla Coco a la batida Que manera De salvar Esa pelota Gustavo Ahora el turno Para Emerson Se viene Fusil Se viene Se pierde Esa pelota Se viene Ahora Fusil Ahora Lucero Lucero Para elevar El servicio Lucero A la batida Coco a la batida Coco a la batida Emerson Se va con todo Emerson Se viene Fusil Mete al medio Esa pelota 7-6 El marcador 8-6 8-6 Emerson empuja la pelota La salva Coco a la batida Lucero Eleva la pelota Coco Ahora Emerson Que increíble Como defienden El árbitro Le para Abusil Dice que le ha pegado Al otro lado Saludos cordiales En Wilson Parrilladas Palmeras Y pasaje Cuando pases Por Machala Visítela El mejor Tazón La mejor Tazón La mejor Atención Se reanuda Este encuentro Luego De un pequeño Receso Para hidratarse Los jugadores Cambio Que manera De volar Coco Emerson Se va con todo Que manera De acompañar Señores Lucero A la batida Ahora Se viene El Android El Android El Android Para meter Esa pelota En Macará En Canchas Flechas Saludos 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 Para Mauricio Zambrano En San Estuardo Para Puro San 9-6 El marcador 9-6 Bucil 6-6 Para Emerson Que tremendo Espectáculo Que increíble Donde saca La pelota Jordan También lo hace Gustavo Tratando De llegar Coco Lucero A la batida Se viene El Android Como le sirve Desde atrás Lucero Que el árbitro Para 7-9 El marcador Juegan Juegan Machal En Las Canchas Del Inter Apueltas 800 Dólares 8-9 El marcador Parece que se empata El marcador Para Fernando López En el puyo Cordiales saludos Cordiales saludos En colombia Para John Positos John Positos John Díaz Guadal Guadal Nos ha encantado Paltado También Para Mito Remache Díaz Cuando Pase La Esparrillada De Don Guiso Gracias 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 Junto Como Vuela Pero No logra Contenerla Topa La red Qué Gran Espectáculo Que se vive En el Inter En las Canchas Del Inter En Machala Para Marlon Aguilar Cordiales saludos Últimas Puntos Señores Qué Increíble Cómo Salva Emerson La Pelota A la Batida El Abogado Pasamos De Dos Mil Cuatrocientos Seguidores Gracias A todos Digamos Conectados Serían Este Caso Conectados Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Conectados Gracias Por lo que Comparten También Cuando Pasas Por Machala No te olvides De visitar Las Parrilladas De Don Wilson Sí Te atiende Lo mejor Que puede Él Con el Mejor Servicio Gracias A todos Que Comparten Palmeras De Pasaje La Dirección Topa La Red Bate Nueve Recibe Diez Mala Bola Mi Compromiso Es Contigo Mi Es Fuerzo Es Por Ti Cambio Estilo De Coloque Demerson Como defiende Jordan Se empate El Marcador A Ocho Nueve Dice Once Nueve El Marcador Defiende Muy Bien Coco Ahora Se va Emerson Señores La Regala Emerson Cambio Es Segundo 15 Juegan 15 Puntos Cambio Emerson A la Batida La Pierde Emerson A la Pelota Cordial Salud Para la Gente Que Está Aquí En El Inter Viendo El Partido Hay Unos Que Están Conectados Señores Saluden Amigos De Galayaco Cordiales Saludos Cambio Coco A la Batida Se va Emerson La Pierde Fusil Partido De Coloque Técnico Cordiales Saludos A toda La Linda Gente Emerson A la Batida Se viene Se viene Android Se termina No Para el Árbitro No vale Dice el Árbitro La De Coco Si De Ver Lo Mejor El Video Se Trata Visite Coable José Barba Y Si De Comer La Mejor Comida Se Trata Los Mejores Casados Visita Wilson Parrilladas Pasaje A ver Palmeras Y Pasaje Si Señores Punto engines De Técnico Se Técnico De Técnico De Técnico Técnico De Técnico Técnico Se viene Fusil Se va Emerson Otra vez el turno para Emerson Se queda Coco a la batida Viene Lucero Para elevar el servicio El trío Revelación Emerson Junto a Lucero y a Jordan Se iguala el marcador 12-12 están señores Qué manera de salvar la pelota Coco Qué buen acompañamiento También Fusil Punto para Fusil Fue esta cortita de Emerson Juegan en las canchas del Intermachala Mujero 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 batida 2-0 el marcador se termina señores se termina señores no juegan más puntos más puntos han jugado pedimos disculpas se eleva Emerson pasa la pelota y cae 2.500 colectados por el momento señores nuestro agradecimiento a todos y cada uno de ustedes pedimos disculpas a los que no hemos podido saludarlos gracias por sus buenos comentarios por el apoyo que nos brindan 2-0 se prepara Emerson viene el androide defiende muy bien Emerson el turno para Emerson 1-3 parece que está el marcador se va Jordan cuesta por parte de Emerson cuesta por parte de Fusil cordiales saludos para nuestro amigo Marlon Aguilar en Galayaco cordiales saludos está conectado a la transmisión en vivo esperando que comparta pues nuestro amigo Coco a la batida se viene Emerson se va con todo Emerson para meter esa pelota 1-3 el marcador en este alargue ahora se viene Fusil se viene Fusil Emerson que se va con todo trata de meterla Coco le ve el servicio mete la pelota al medio Fusil un punto por jugar se señala el árbitro 4-1 el marcador 4-1 4-2 el marcador señores se terminó este encuentro deportivo donde obtiene el triunfo Fusil estamos aquí con Marco Tenorio que en esta noche pues ha estado participando frente a Emerson ha sido un gran encuentro deportivo coloque a coloque bienvenido Marco claro un partido coloque a coloque contra Emerson el mejor de aquí del Ecuador bueno ganamos y esto nos da la esperanza de que si nos dedicamos a esto podemos crecer también esta área del coloque vamos a ver que pasa más adelante también Marquito primera vez que se enfrentan coloque a coloque claro primera vez primera vez bueno y que alegría como se siente usted al haber obtenido el triunfo bueno me siento muy contento cosa que no lo puedo creer algo nuevo para mi y haberle ganado en 2-15 wow vamos a ver más adelante si quiere jugar la revancha o otro partido igual sin miedo al éxito claro Marco me gustaría que siempre los partidos fueran de coloque para que tenga un mejor provecho un realce y una gran experiencia claro si hay de gancho jugamos de gancho si hay de coloque bueno nos metemos al coloque nadie dijo miedo exactamente los felicitamos Marquito gracias gracias a usted por llevar el boli a todos los rincones y un saludo para todos los fanáticos que nos están viendo por ahí correcto le agradecemos gracias gracias bueno así es el prensado por acá nuestro amigo ¿quiere organizador? ¿qué nos quiere decir? el organizador José buenas noches José agradecer a la afición que se ha dado cita a este encuentro de fusil versus Emerson por lo que técnico como usted ve fusil se fusil la bestia fusil se 2-15 al Emerson pero este vamos a repetir lo vamos a ver si lo traemos a Carlos Toro y a Monogil para que juegue con el Emerson y a fusil lo vamos a ver traemos de buenas acompañantes también para poder hacer un buen espectáculo ahora en el Coliseo en marzo vamos a hacer el Coliseo en Machala le agradecemos por la invitación ahí estará José Barba Rojel transmitiendo en vivo don José lo invito desde ya para que se des cita ya ya le vamos a fijar la fecha con jugadores nuevos José José Ibarra Emerson fusil Cristian Calle y vamos a ver eso podemos traerlo a Rubén correcto gracias 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 por acá vamos a ver si conversamos un poquito aquí con Emerson que ha estado participando en esta noche pues Emerson bienvenido a Ecuador y José Barba por primera vez que se enfrentan a fusil ah que tal si un partido muy emotivo fue un partido muy emocionante y bueno se dieron las cosas a favor de fusil ganó el partido pero bueno está pendiente una revancha para en una próxima ocasión claro Emerson siempre usted sabe que estos partidos son que debe haber un ganador y esta vez pues le tocó a fusil si si supo definir las bolas claves hubo gran sacada de parte del equipo de él y supo definir las bolas claves claro le agradecemos Emerson y será en una próxima ocasión nos estaremos viendo ok será hasta una próxima gracias gracias Emerson así pues se expresó Emerson Niola aquí en estas canchas agradeciéndoles a todos a la linda gente por haber estado pendientes de este partido será hasta el próximo video gracias a todos Dios les bendiga Dios les guarde un gran saludo a toda la linda gente ok gracias a todas las notas